He acertado a la primera, a la primera Una rana está descansando aquí Yo ya la acabo de ver, si es que tengo ojos de águila Lo veo, toques, esto como se ve en las luces Hay que buscarlo por internet Jokees, joke, kakes, joke, ¿cómo se inscribe? Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a encontrar objetos dentro de unas imágenes No puedes encontrar nada dentro de la imagen Sabes lo que te quiero decir, o sea, está la imagen Dentro de esa imagen, o sea, en la pintura, en la foto Dentro hay una cosa escondida Me he explicado bien, bueno, pues vamos a ello Tenemos que encontrar una calabaza escondida entre las flores Es que las flores son naranjas, la calabaza también Esto está jugando con psicología Hace rato ya que creo que la he encontrado Pero no estoy segura si está ahí o no Así que yo me la voy a jugar Yo creo que está ahí Vamos a darle He acertado a la primera A la primera Maravillosa jugada Tengo ojos de águila, yo lo veo todo Yo lo veo todo Observo las cosas Estoy observando con mis gafas De superpoderes Porque mira, si hago esto ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, vamos con la siguiente imagen Hay que encontrar un tomate Que ya lo acabo de ver Porque está puesto en PNG Te voy a dejar unos segundos para que lo veas ¿De acuerdo? Te voy a dejar cinco segundos Porque es muy fácil ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Has encontrado el tomate? ¿No? Bueno, pues yo te lo enseñalo ¿De acuerdo? Ahí Bueno, vamos a buscar a la mariposa Yo ya la he visto Ya te he dicho que tengo ojos de águila Que lo veo todo Lo veo todo Mira, me voy a cambiar las gafas Vamos a continuar La mariposita está en un sitio escondido Hay que encontrar a la mariposita Y yo ya la he encontrado ¿La has encontrado? ¿Sí? Bueno, vamos a darle Estaba en la esquina Estaba en la esquinita de Chango Estaba acampando Como si nada Un plan perfecto Sin frisuras Margaritas O Marietos No sé cómo se dice Nunca me acuerdo Un vestido hay que encontrar Bueno, vamos a buscar el vestido Yo ya lo he visto Me parece un poco ridículo Que pongan imágenes de dibujos animados En PNG Ahí está el vestido escondido Vamos a encontrar un coche Esto pone aquí Antiguo además En esta imagen Te voy a dejar otra vez Cinco segundos Para que lo encuentres ¿De acuerdo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lo has encontrado? No lo has encontrado Ay, en la esquina Hay que buscar El bicho asesino Que acecha En las mieles La abeja Vamos a buscarla ¿Dónde está la abeja? Que no la veo No veo a la abeja Ah, la he visto 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 Está en una hoja Ahí escondida Se piensa que no la ve nadie A mí me ha gustado verla La verdad Pero La he visto Ay, abejita Abejita Vale Vamos a encontrar Un paragüitas Vale Si vemos arriba A la derecha Vemos un paraguas Ahora vamos a encontrar Un gusano Intruso Que se ha colado En la imagen Eh No me podéis poner esto Pero que Que cutrería es esta Pero que cutrería es esta Fíjate bien En la imagen Fíjate Es que no te voy a dar Ni segundo Porque No hace falta ¿Tú lo estás viendo? Está ahí Como si nada Está plan Hola Soy un gusano Una zanahoria Se perdió Entre estas flores Bueno Pues si se ha perdido Vamos a encontrar Vamos a poner Eh Zanahoria Una zanahoria Está perdida Bueno Localiza el sofá Escondido ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué regalita esta foto? Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? Una rana Está descansando Aquí Yo ya la acabo de ver Si es que tengo ojos De águila Lo veo La rana está Ahí Y ahora te voy a dejar Para ti Que busques ¿De acuerdo? Te voy a dejar Cinco segundos Dame una tetera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah Ya la he visto Creo que la he visto Creo, eh Creo que es Esto de aquí Era una tetera Eso de ahí Era una tetera No me podéis poner Estas imágenes Porque son muy sencillas Y vamos con la última Encuéntralos Hawk Cates Esto ¿Cómo se ve en las luces? Hay que buscarlo Por lo que se entiende Hawk Cates Hawk Cakes Hawk ¿Cómo se escribe? Hawk Hot No Hot K Ah, vale Son como tortitas Vale, vale Lo encontré Las he encontrado Es muy fácil Es muy sencillo Y para toda la familia Hay una imagen En dibujo En PNG Adiós Se acabó Se acabó